Las lluvias provocadas por ETA la semana anterior golpeó al sector agrícola en la región Brunca. Aunque se conoce que el impacto fue severo, en este momento el dato de pérdidas es incierto. No hay datos precisos, pero sí sabemos que hay productores, y es lo que vamos a ir a visitar mañana, que hay productores que han tenido afectación y que han tenido pérdidas, pero digamos, cuantificado todavía no está. Pero sí sabemos que hay productores que ya han tenido pérdidas de la siembra, ¿verdad? Para este viernes, la cabeza del CNP visitará zonas como Pejiballe y Concepción. La región ha sido bastante golpeada. Nosotros vamos a estar mañana visitando algunos productores, principalmente los frijoleros, que esta es una zona muy frijolera y la parte de café, y vamos a visitar otros productores también, pero sí ha sido bastante afectada. Vamos a ver cómo desarrollamos algunos mecanismos para beneficiarles. Aunque el sector ganadero también fue golpeado por las lluvias, la parte agrícola es la que llevó la peor parte. Afectación en todo, pero la parte de granos básicos, la ganadería sí se afecta, pero la ganadería en el tiempo de lluvia baja de peso, lo que hay que hacer es apartarla de los ríos, cosas así, pero la cosecha que haces con la siembra, ahora no puedes trasladarla de un lado para otro, tienes que atenderla después de que pase la lluvia, ver que no se proliferen bacterias y hongos en las cosechas, que no se vuelquen, si se volcaron o si se crearon hongos, la perdiste, es diferente a la ganadería o otras actividades, el café se ve muy afectado también en la zona y otros productos como otras frutículas también se ven muy afectados. Durante las últimas horas se aprobaron recursos para el sector frijolero de la zona. Se aprobó crédito para las organizaciones frijoleras, eso es muy importante para que ellos puedan tener un acceso a crédito hasta por ocho meses sin intereses, y puedan reactivar la actividad del frijol, verdad. El PAI tiene el mercado asegurado, va a ir creciendo, este año pasamos de 33 mil quintales en el 2019, a este año vamos a andar en 100 mil quintales más o menos, 90 mil quintales de frijol, eso les beneficia mucho a ellos, entonces lo que necesitamos en este momento para reactivar esa actividad es no dejarla que se caiga precisamente, verdad, y buscar herramientas o mecanismos de cómo el productor siga desarrollándose. La parte cafetalera también recibió un duro golpe por la lluvia.